¿Qué tal campeones? Bienvenidos a nuestra clase de cálculos. El tema de hoy es graficar una función definida por un pedacito de línea, ¿verdad? De ampliación de línea. Y bueno, pues ese va a ser el tema que vamos a tratar hoy para nuestros campeones de cálculos. Graph the Peace of Wise Defying Functions. Peace of Wise Defying Functions mean reading using two or more expressions. Each expression defines the function and different pieces of the function domain. Bueno, lo que significa aquí que un pedazo de ampliación de una función definida, ampliada, ¿verdad? Este, bueno, están ya escritas, ¿verdad? Usando dos o más expresiones, como es aquí el caso, dos o más expresiones, ¿verdad? Cada expresión define una función en diferente movimiento, en diferente domain de la función, ¿verdad? Aquí está cada una. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a tomar el primer punto, ¿verdad? El punto de la línea Point of Line. Vamos a poner aquí Point of Line. Point of Line, ¿verdad? Es Y equals 1 for X minus 7, ¿verdad? Ese es el, y va a estar hacia la izquierda, to the left, vamos a ponerle ahí, vamos a poner aquí, to the left, to the left, va a ser hacia la izquierda, va a ser hacia la izquierda. Estamos tomando la primera X menos 4, ¿verdad? Ahí está. Entonces, este, ese es el problema. Vamos a hacer una evaluación, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, la vamos a evaluar allí. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que básicamente vamos a hacer aquí, vamos a sustituir allí en la función y vamos a tener aquí, la sustituimos aquí en este paso. Tenemos aquí Y igual a 1 for, o sea, 1 cuarto por, vamos a multiplicarlo allí por 4, ¿verdad? Que, este, bueno, en este caso ya aquí la vamos a evaluar, vamos a ponerle aquí para que se entienda. Y igual a 4, ¿sí? Y igual a 4, ¿sí? Porque ya la vamos a evaluar. Entonces, por 4, ¿sí? Menos 7. Menos, menos 7, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ya la, la resolvemos el problema. Tenemos Y es igual a 4 cuartos menos 7. Esto es igual a 1, ¿verdad? Entonces, va a ser Y igual a menos 6, ¿verdad? La Y vale menos 6, ¿verdad? Entonces, ya tenemos ahí, tenemos este, el right end point, porque eso se mueve hacia la derecha. Entonces, de right end point, vamos a ponerle aquí, right, right end point. Point, o sea, el punto que está, este, al final, right end point, lo vamos a anotar aquí, es, ¿cuánto tenemos aquí? Decíamos, la X vale, vale, es 4, 4, coma, menos 6, ¿verdad? Entonces, ya está aquí, vamos a ponerlo en la gráfica, aquí lo vamos a graficar, 4, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Menos 6, aquí está, menos 6, aquí está, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, negative 6, 1, 1, 2, 3, 4, ok. Entonces, va a estar más o menos por aquí, ¿verdad? Vamos a tener aquí, aquí está el primer punto, ahí está el primer punto, ahí estaría el primer punto, ahí en esa esquinita. Ahorita no lo vamos a marcar bien, luego les digo por qué. Bueno, ya sacamos ahí el primer punto. ¿Cómo vamos a sacar el siguiente punto? Necesitamos, necesitamos, ahora voy a borrar esto, vamos a usar, este, borro este procedimiento. Bueno, ahí está el, el point. Ahora vamos a usar, vamos a usar el slope, el siguiente punto. Use the slope, use the slope. ¿Ya? Vamos a usar el, el slope de la, de la, de la, de la ecuación. Estamos hablando de esta, de esta, como si fuera ahí la ecuación. Entonces, el slope, ¿cuánto es el slope? El slope, aquí el slope, es un cuarto. Fíjense bien, este es un cuarto, es un cuarto. Ese es el slope. A partir de allí, vamos a buscar el otro punto. De este punto, ¿verdad? Aquí tenemos el slope. Vamos a movernos, dice, un punto, nos vamos a recorrer, ¿hacia dónde nos vamos a mover? ¿Verdad? Vamos a movernos un punto, ahí, y luego le vamos a dar hacia la izquierda, ¿verdad? Le vamos a dar hacia la izquierda. Entonces, nos movemos un punto hacia abajo de aquí. Sí, sí, fíjense bien el punto. Vamos a, aquí utilizo un color rojo para que no, no nos confundimos. Entonces, vamos a poner aquí. Aquí vamos a poner el punto. Entonces, de allí nos bajamos un punto. Sí, fíjense bien. Vamos a bajar un punto y nos vamos a mover cuatro puntos, ¿verdad? Este, hacia la izquierda. Bueno, vamos bien, ¿verdad? Vamos a mover aquí. Uno. Aquí nos movería, aquí sería uno. Y nos movemos cuatro puntos hacia la izquierda. Entonces, sería aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Y quedaría aquí el otro punto, ¿verdad? ¿Dónde nos quedaría el otro punto? Estamos usando el slope, ¿eh? El slope es one, four. Remember, uno hacia arriba, por ejemplo, aquí. Y para allá está el punto. Pero aquí, o sea, nos vemos, pues, como al revés. Y tenemos aquí el otro punto. Entonces, ya encontramos el segundo punto, ¿verdad? El primer punto, ya dijimos ahí cuánto era, ¿verdad? Vamos a ponerlos por aquí. Los voy a poner para que no se nos olviden, porque se nos van a olvidar. El primer punto dijimos que era cuatro. Aquí era cuatro menos seis, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, el segundo punto, este punto, está en cero coma menos siete, ¿verdad? Este punto está en cero coma menos siete. Usamos el slope, ¿verdad? Usamos el slope. Y aquí encontramos el punto, ¿verdad? El punto cero coma menos siete. Sí, es menos siete. Menos siete. Menos siete. ¿Ok? Ahí está. Y ya tenemos ahí el punto, ¿verdad? Entonces, este es el de endpoint. Dijimos que este era el de endpoint. Y tenemos que circularlo. Vamos a usar el open circuit aquí, en este punto. Vamos a hacer aquí open circuit. Así es. Se tiene que poner open circuit. Y luego ya trazamos la línea, ¿verdad? Esta es la línea que pasa a través del punto cero coma menos siete, ¿sí? Aquí vamos a... Voy a ponerlo, señor, que sea chiquitititos. Ahorita lo vamos a poner. Aquí va a ser cero coma menos siete, ¿verdad? Aquí está uno. Y este otro punto es cuatro coma menos seis, ¿verdad? Ahí está. Ese es de endpoint. Entonces, ya resolvimos ahí la primera... Vamos diciendo el primer punto de la línea, ¿verdad? De la línea de la ecuación, ¿verdad? Sacamos el punto, ¿verdad? El punto de la línea. Este es de endpoint, ¿verdad? De endpoint. Y los otros puntos ahí. Bueno, vamos a borrar y vamos a trabajar ahora la otra función. La otra función tenemos allí que es... ¿Verdad? Vamos a poner allí la información que sería... Vamos a poner allí dos X, ¿verdad? Vamos a poner allí dos X. ¿Verdad? Va a ser dos X. Entonces, le vamos a poner allí el punto... Lo vamos a poner allí... Bueno, ya está. La otra pieza, ¿verdad? Este de piece of the function domain es dos X menos catorce. Y tiene un intervalo... Tiene un intervalo de X mayor o igual que cuatro. Este es el intervalo del que estamos hablando, de los intervalos. En la primera es X menos cuatro. Y en la otra el intervalo es X mayor o igual que cuatro, ¿verdad? Entonces, vamos a evaluarla. Vamos a evaluar... Vamos a hacer la evaluación de esa ecuación. Entonces, la ecuación... Vamos a hacer la evaluación de esta ecuación. Bueno, la voy a volver a escribir. Dos X... Vamos a poner Y. Sí, Y. Voy a poner Y. Y es igual... Es igual que decir la función, ¿ok? Esto. Entonces, dos X menos catorce. Y la X... La X, ¿verdad? Es igual que cuatro. Nada más para hacer la evaluación, ¿verdad? El intervalo ahí que tenemos ahí. Entonces, lo trabajamos. Lo sustituimos. Vamos a usar otro color aquí. Vamos a poner aquí... Y igual a dos por la X por cuatro menos catorce, ¿verdad? Así es como está el problema. Entonces, tenemos aquí Y igual a dos por cuatro, ocho menos catorce. Y es igual a ¿cuánto? Tenemos ahí, a ver mis campeones, menos seis, ¿verdad? Esto es menos seis, ¿correcto? Ahí está. Entonces, ya tenemos el otro punto. Tenemos otro punto que está hacia la derecha. Este punto va a quedar hacia la derecha. De este punto. Entonces, tenemos allí ya un cuatro. Bueno, más bien va a ser hacia la izquierda. Porque va a ser el mismo punto. Cuatro menos seis, ¿verdad? Este es el otro punto, ¿verdad? Que viene siendo este. De end point. Es de end point de la segunda. De la segunda, digamos, piso of the function domain. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a usar el slope. Slope. ¿Cuál es el slope ahí? Tenemos el slope. Este slope es de doce. Doce, perdón, dos. Este es el slope. El slope es dos sobre uno, ¿verdad? Es igual a dos. ¿Verdad? Ahí está. O vamos a ponerlo ahí mejor. Dos. Para que se entienda. Es dos. Dos. Que viene siendo igual a dos sobre uno. ¿Verdad? Ok. Y nos vamos a mover allí. ¿Cuál va a ser el movimiento? Nos vamos a mover de allí para buscar el otro punto de la función, ¿verdad? Vamos a buscar este. Este es de end point. De esta segunda función. De end point. Entonces, de allí. Este queda hacia la izquierda. Nos vamos a mover hacia la derecha. Dos. Y uno. Vamos a movernos dos. Y uno para allá. O sea, de aquí de este punto. Nos vamos a mover dos. Que viene siendo el seis. Vamos a mover hacia acá. ¿Verdad? Es uno, dos. ¿Verdad? Este, sí, está un poquito. Está un poquito arriba este, ¿verdad? Pero. Este está aquí en el seis. La gráfica, ¿verdad? Exactamente aquí en el seis. Entonces, nos vamos a mover de aquí dos hacia arriba. Porque es el slope. Dos y uno. ¿Verdad? Entonces, uno, dos. Sería aquí. Más o menos. Y uno. ¿Qué viene siendo acá? Es que cinco. Y menos cuatro, ¿verdad? Cinco y menos cuatro. Sí. Cinco y menos cuatro. Aquí está. Vamos a utilizar diferentes colores para que no se confunda. Vamos a hacer las líneas con azul. ¿Verdad? Menos cuatro. Para que sea más o menos. Y aquí. Aquí está el otro punto, ¿verdad? Que es el. Dijimos que es el. Cinco menos cuatro. Entonces, el otro punto es cinco coma menos cuatro. Esto lo encontramos usando el slope. ¿Correcto? ¿Sí? Y encontramos este punto, ¿verdad? El end point ya es el mismo que coincide aquí. Entonces, la línea va a pasar aquí. Ya está. Ahí podemos poner aquí. Vamos a ponerles ahí los. Los puntos. Para que se vea. Este sería cinco. Cinco coma menos cuatro. ¿Verdad? Este es el otro punto. ¿Correcto? Entonces, pues ya. Vamos a ver. La línea, ¿verdad? Que se ve aquí. Seis. Siete. Más o menos pasa por aquí. Entonces, esta línea va a pasar por aquí. Pasa por este punto. Esta es la línea de la otra ecuación. ¿Ok? De la otra ecuación. De la segunda. ¿Sí? Este tiene que quedar cinco. Porque eso indica, pues, que es el end point. ¿Verdad? Entonces, aquí está el otro punto con el que se hizo esta línea. Utilizamos el cuatro coma menos seis. Y luego cinco coma menos cuatro. Para hacer esto. Para hacer este otro utilizamos cuatro coma menos seis. Y cero coma menos siete. Ya saben que el segundo punto se lo sacamos usando el slope. ¿Verdad? El primero, pues, nada más se usa haciendo la evaluación. De la ecuación, sustituyéndolo por el intervalo. Que tenemos ahí el valor. Y ya se encuentra, encontramos este, el resultado de la, de esta piso wise. ¿Verdad? Que como lo conocemos, ¿Verdad? Entonces, ahí está ya, este, esta clase. Eh, la gráfica de esta función. ¿Verdad? Eh, compañeros, eh, campeones de cálculos. Pues, bien. Ahí dejamos nuestra clase por hoy. Como siempre. Bueno, pues, yo les recuerdo, ¿Verdad? Que la educación es un acto de amor. Por lo tanto, es un acto de valor. Kai, de esta clase. школa. Vamos. Sí. Gracias.